La conocí en la taberna Con puerto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré No ha vuelto por la taberna Por mí Pregúntalos marineros Se sienta frente a la puerta Y allí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseñe mi anillo No es una promesa rosa Es ya la historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Si tú me esperas No Se sienta frente a la puerta Volveré No 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 Estás no Con No Se sienta frente a la puerta Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré 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 Volveré